Tú que predicador, que vienes todos los días a comer, el fortunado, el fortunado. Primero, te agradecemos a Dios porque ha permitido darle un día más de vida a mi mamá. Y ver a mi mamá llorar es, se ha emocionado, se ha alegrado porque ha visto a sus hermanos, a sus nueras, y a todos sus nipotes que están aquí reunidos en una casa chiquita, pero están en la casa. Y hemos vivido con el corazón cada uno. Agradecemos a todos ustedes, de verdad. Dios los bendiga. ¡Bravo! Hay no cortar la torta porque si no se derramo a todos. ¡Gracias! 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 Feliz cumpleaños Kuchipuna, no te esperaba que viniera, que te haya toda sorpresa, espero que en adelante sea así, todos los años vengamos, y mira, ten en cuenta tus nietos, tus nietas, que te aprecian, han venido todos por este día especial, no solo por el hoyo, por los cumpleaños, ven, mi cumpleaños. Cualquier nipote, cualquier nipote que voy a hablar, eh. Yo no, yo no, yo no. Pero estoy feliz de que hayan venido, no esperaba Carlitos, no esperaba Isabel, Javier, Danilo siempre está ahí presente, y bueno, me han quedado todos mis sobrinas que estén acá, estoy feliz, y espero que sea siempre así, no, no siempre hacer una fiesta, sino venir a visitar también a la abuela, y ser más unidos, eh. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Una palabra, una palabra, Yolanda. Una. Apare, 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 apare. ¡Sáquate los lentes! ¡Gracias! 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Yolanda, te deseamos a ti, tanta orgullo a ti, tanta orgullo a ti. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Shh! Gracias, Tuti. No... no pensaba... no pensaba esta sorpresa. De la torta, ¿no? Se la esperaba. Pensaba que iban a venir todos, o casi todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mi gringo! ¡Lombardita! A ver, la hija mayor, a ver unas palabras. ¡Esa! ¡El último, el último! ¡El último hijo, ven! ¡El Olo! ¡El Olo! ¡El Olo! ¡El Olo! ¡El Olo! ¡El Olo, dos puedo dar una parola, eh! ¡Bueno, mamá! A veces, las sorpresas son mejores así que se organizan. Al menos, tus hijos están presentes. Al menos, la escuela debe estar contenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Lolo! 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 Estoy feliz que todos mis hermanos están aquí y... ¡Nada! Todos, creo que queremos lo mejor para ti... Bueno, para nuestros papás, ¿no? En realidad. Y... Nada. Te deseo todo lo mejor, mamá. Sé que mis hermanos igual, los mismos deseos tienen hacia ti, creo que cada uno de todos nosotros hace un esfuerzo para que tú estés bien donde te encuentres ahorita, ¿no? Y que Dios te bendiga, mamá. Y que cumplas muchos más años. ¿Ok? Gracias.